vamos a montar con el cochecito leeré y el coche lo que hay lo único que no me gusta es que el coche sea tan autónomo me gusta que no sea tan autónomo al ser tan autónomo y a su bola casi casi que se pierde un poquito de la gracia del pueblo bueno vamos, está bajado él a ver si puedo ahí vale igual que antes me pidió que lo protegiera y él mientras ponía la bomba por eso creo yo que hola a todos amigos gamers estamos aquí con el zombie shooter 2 y quisiera agradecer como siempre a nilton ya nazi por ir por ser personas que están constantemente comentando y quería fomentar un como ya os he dicho en otros vídeos fomentar un poquito el tema de comentar por favor si tenéis algo que comentar sobre el juego y sobre qué os va apareciendo los gameplay también os lo agradecería que os tomaseis un ratito para hacerlo que más bueno si os gusta en general os agradecería que le dice también a like si tenéis amigos compartirlo con vuestros amigos si tienen vuestros propios intereses y sobre todo sobre todo aquí estamos para lo mismo para el tema de suscripciones y si te gusta y es un género que a ti te gusta los gameplay y todo el tema este yo constantemente estoy haciendo vídeos por tanto si te suscribes y activa la campanita estarás al día de todo el tema bueno dejando todo el tema de la mini promoción vamos a la campaña tengo que notificar también de que tenemos dentro de nada una nueva serie esto porque me parece como un simbolito de de una exclamación no entiendo exactamente el porqué bueno en principio ya habíamos terminado la misión una vamos a empezar lo siguiente tengo que decir que la entrada de este juego de carga son bastante largas creo que mira en principio no voy a encender la luz a no sé que haya necesidad porque en principio daros cuenta que apenas hay diferencia y es como un néstor volverlo sigue con la tendencia de película antigua ese granito que le han metido a la serie en cambio por ejemplo el fuego se ve muy bien bueno vamos a a ver entonces vamos para que va la pistola era con los cambios de área y creo que incluso podríamos poner los puños pero los puños ahí evitamos tener que gastar en principio y evito tener que gastar munición para tontería porque en principio las cajas no son explosivas por ahora con lo cual veremos qué que nos interesa vaya como de costumbre disparar como el culo a ver que tiene yo a ver dónde tengo que dispararle porque sigue sigue disparando para donde le da la gana por tanto lo mejor es dejarlo acercarse lo máximo posible y entonces disparar a bocajarro así no hay error de fallo daros cuenta que ahí hay poco error con respecto a las cualidades creo que no tengo más puntos para añadir creo que no puntos de habilidad nada la pistola la tengo activa la linterna la tengo activa y este pirín 2 lo que me da nada más 2 de velocidad y 2 de puntería que es una verdadera meme porque la verdad no sirve para mucho pero bueno la cuestión está en que al principio el hecho de no tener puntería va bastante más resistente que el otro va a pasar un poquito de factura pero bueno tampoco es quiere un poquito que se acumulen los zombies porque al disparar a uno le vaya a dar a un par de ellos y así no así no gasta tantas balas pero de todas maneras si le doy a uno con toda la extensión del disparo pues mejor no veo caja por aquí los bidones y la entrada pero no veo aquí nada que me que me resulte útil por ahora este cosecito si me puede resultar útil pero primero vamos a creo yo que me podré montar no me diga que no me puedo montar con el pedazo de pistolón que tiene encima bueno aquí hay una cosa interesante ponemos el 0 y vamos a romper la caja ah es muy bien bueno por ahora vamos a hacer un vistazo de lo que hemos obtenido munición en principio nada de puntos de habilidad nada de escopeta y vemos si podemos entrar por aquí jugar secreto vamos ponemos la pistolita perdón ha salido vamos a poner un poquito lejos vamos a disparar hoy no tengo yo ganas de salir explotar perfecto y esto oh dios o sea que los azules también explotan vaya 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 empezamos variando todo el sistema volvemos a hacernos explotar nosotros mismos bueno yo te veo un brava guerrera yo no sé qué es lo que estás haciendo aquí pero todo comienza desde hace un par de días vamos a intentar hacer hacer esto en la ciudad junto o yo tengo una una ah bueno a lo mejor me dan me deja este coger la el cochecito no puedo pillar algo de aquí por ejemplo ah pues mira que bien me habían hecho explotar pero y esto verdecito de aquí cero dinero vale perfecto bueno dale el 0 para romper algo así puedo romper y nos montamos aquí que es importante para las compras bueno por lo que estoy viendo el sistema mantiene la línea habitual del otro con sus protectores lo que pasa es que ahora mismo podemos comprar un protector secreto y queremos pero tampoco tenemos que basarnos más en tener algún tipo de munición por ejemplo esto te está dando ya cohetes pero cohetes de cohetes vale 5 mil y pico yo ahora mismo no tengo y casi casi que prefiero y sacando otros tipos de armas que eso entonces vamos a ser prácticos primero radar es muy caro si es muy caro por ahora no lo vamos a comprar armadura armadura vamos a comprar la pequeña solo la pequeña siguiente mmm una opción que tenemos es basarnos la escopeta con lo cual las municiones salen a es difícil aquí a mil a mil pero claro es la realmente es la munición más barata daros cuenta que al fin y al cabo es la munición más barata y y al fin y al cabo lo suyo sería tener una pistola que sea un pelín más potente pero claro de 23 a 23 tampoco es muso es que no fue muso ninguno esta pistola por ejemplo es de 14 a 17 que es muy poco pero darte cuenta que ya las otros más grandes se van a a punto en gría por ejemplo podríamos ponernos este es un boss de inteligencia este es un boss de que? de esfuerzo por ahora no puedo comprar boss así más fuerte por tanto yo voy a estar por la vía del medio la vía de que me dice mmm compra munición que te va a cerrar es una cosa importante y de este tipo de munición que es la más barata también vamos a comprar teniendo en cuenta que vamos a dejar un poquito para la posibilidad de de primero de que vamos a comprar no un botiquín no puedo por ahora no puedo pero por ejemplo la linterna ahora mismo es la más pequeña esta se puede vender se puede vender y vamos a comprar esta linterna vale? olvidémonos de la linterna pequeña porque la linterna pequeña lo único que te hace es volverte mejor y al final vamos a terminar comprando la armadura media no le veo yo ahora mismo mucho uso a la armadura media pues por ahora vamos a basarnos en esta configuración configuración sencillita pero que me que me den buen uso a ver la coqueta casi preferiría esta como la puntería es normal y esta la puntería como esta la puntería es normal también entonces si vendo esta me dan 266 es poquito pero me compensa que esto tenga buena puntería a ver que yo lo mire no voy a hacer que me equivoque es esta ya me había puesto esta de por medio vamos a comprar esta listo tenemos una escopeta mejor munición suficiente una una armadura de cuero pero que por lo menos me puede ayudar y vamos aquí yo ya creo que hay nada más que tengo que salir creo que me dejará coger el cursor bueno y si me deja coger el cursor de todas maneras será dándole alguna tecla a ver voy a entrar otra vez voy a dar más espacio al V no alguna tecla de parte para acá no veo yo no tecla de parte a ver vamos a dar un par de vueltas por ahí ahora me están indicando la flexa para la salida en vez de para la entrada vale 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 me gusta noto yo más la percepción de estas que la otra bien el tema está en hemos aprendido que el aprendizaje es bastante importante en el otro pero aquí aprendizaje no hay entonces vamos a recurrir al tema vampírico que se recupere energía a partir de de digamos lo lo que tú le vayas disparando vale ahí ahí perfecto vaya cuando hay un cadáver por medio no que es lo que pasa porque me está costando tanto trabajo ahora disparar como siempre la puntería no termina de ser una como siempre la puntería no termina de ser una vale perfecto este explota por tanto vamos a dispararle aquí perfecto y ahora vamos a esperar que vengan algunos ahí y vamos a darle a este azul ahí muy bien hasta que estamos un poquito aprovechando el material y veo un zombi por detrás mía que es lo que nos ha pillado un zoom mal de este oye creíais que estaba muerto hey no sé si están muertos ¿no? algunas veces no se ven no parecen estar muertos a ver que pesado esto a ver ahora vamos a intentar disparar perfecto y eso que pasa me tengo que montar algo para cogerlo porque no me deja cogerlo ahora mismo ahí hay algo verde creo que tengo que ir ah bueno lo he pillado vale veo cajas voy a poner empujo vale vale perfecto nos volvemos a poner en modo pistola aquí no veo más cajas pero ahí abajo sí vi cajas primero ¿estas han movido? no es que creo que hay zombis por detrás o zombis por delante no sé uff qué bestia ¿dónde estaba el bardi que no lo he visto? aquí hay otro otra vez y yo no sé si está aquí adentro o dónde está y aquí me voy a poner cero para coger estas cajitas vale perfecto y cuidado mucho cuidado de no darle de no endiñarle a lo otro creo que aquí no habrá nada pero vamos a dispararlo a veces no nos encontramos con sorplecitos vale por aquí vemos bien aquí hay un huequecito que puede que aaaah perfecto menos mal que me da por dentro el locito bueno le doy a puño puede golpear por aquí por ese caso nada ahí no hay nada que se ronche bueno pues por ahora hemos hecho lo que más o menos nos han ordenado voy a ir por una pieza y tendremos que volver otra vez a recomponer cosas o algo que probablemente sea entrando aquí y dando con las al hombre vale un momentito hombre voy a esto no me dejas con algo vale me dejas comprar si necesito a ver cómo ando de cosas bien vale no voy a tocar nada pero no me dejas eso quiere decir que la vida tendrá a tope bien vamos para abajo espérate espérate que suena esto ahora bien empezamos con un curso rápido empezamos ¿no? ¿quién está manejando? me parecen todo eso yo arkney incino casi él y o o sea Ahí, perfecto, parece que el coche digamos que se maneja un poco solo, el coche no es una cosa que tu manejes demasiado. Voy a mantener el botón pulsado porque es más complicado. Vale, el puerto está cerrado, dice, sal y coloca el procibo o algo señores. Encuentran la manera de abrir el puerto, con la puerta, un portón, la puerta, ahí, perfecto, que masacre, el cucaracha, que parece una especie de cucaracha, que barbarie, pues lo he dicho esto de cosas. Ahí, tengo un poco de cositas, vamos a darlo a C. Bueno, tenemos un puntito, tenemos un puntito que en nuestro caso dice incrementa, en principio es que el intelecto si nos incrementa, digamos lo que es la experiencia, por tanto vamos a incrementar la experiencia, porque ya sabemos que aumentando la experiencia los otros parámetros aumentan rápido. por ahora va muy bien, no se por aquí si hay cosas para pillar, que es lo importante. veo muchos bidones para explotar, por fumar, aquí vamos a disparar ahí arriba, porque probablemente me deje bajar el sótano a partir de ahí, ¿no? pero perdón, no me he cargado otro biso por aquí. diré, ¿por qué tanto impetu encargarmelo todo? bueno, pues experiencia, el nivel de experiencia puede aumentar bastante. aquí hay gente perdida, en boquetitos que ni siquiera se ven. claro, si no tenías un poquito de indagar en el mapa, no se ven los sitios ocultos. ya hemos conseguido incrementar la experiencia, volvemos a aumentar la inteligencia, ¿no? creo que nada más que tengo un puntito, con lo cual, viene muy bien. puños para no, por ahora no tenemos demasiada munición como para ir tirando. me van a dar algo, una UCI, perfecto, muy bien, nos ponemos otra vez los puños, no sé lo que he pillado ahí, pero bueno. vale, en principio, creo que ha sido una buena lección pasarnos por aquí. y vamos a ver qué hay por aquí abajo. la caza no creo que pueda entrar, ¿no? bueno, parece que han dejado de ladrar un poquito, a ver si podemos entrar. otra vez. tan muy hiperactivo, llevan todo lo que hacen. vamos a dar otro lugar secreto. vale, creo que ya... me gustaría cargar unos cuantos zombies para subir la experiencia. sé que he dejado cosas por ahí, pero bueno. creo que se lo han perdido ya. los zombies nos han perdido, eso sí que no. va. bueno, tiro para el sitio rápido. bueno, tiro para el sitio rápido. por aquí. por aquí. vaya, últimamente no me dejan grabar. mira que después me salen bien los vídeos, porque... la verdad es que en el sonido le hago mucho arreglo. y no suele notarse demasiado la incursión de los perros ladrando ni nada de eso, pero... a ver. ahora. pero que es que me... a mí particularmente grabándome hacen un poco la vida imposible. cualquiera. cualquiera que llame a la puerta, cualquiera que... que haga... ahí está, perfecto. cualquiera que simplemente sepa hacer... o haga un ruidito por delante de la puerta y ya saltan ellos. la puerta está abierta. vamos... rápido. antes de que... me atrapen o algo así. bueno, aquí... ¡hey! ostras, como ha venido ese. ha venido un copeteado por mí. bueno, vamos para arriba. estos hay que dar largo. porque veo aquí lo verde, pero... estos son como momias. estos no son... no son el típico... zombi. vale. subimos. vamos a por el cosecito Leré. le digo el cual. ahí. no tengo nada que coger. perfecto. pero quiere decir que está bien eso. vamos a montar con el cosecito Leré. y el coche lo que... eh... ahí... lo único que no me gusta es que el coche sea tan autónomo. me gusta que no sea tan autónomo. al ser tan autónomo y hace bola... casi, casi que se pierde un poquito de la gracia del pueblo. ahí. ahí. no. está bajado él. a ver si puedo... ahí. Vale Igual que antes Me pidió que lo protegiera Y él mientras ponía la bomba Por eso creo yo que Que me crean un poquito de autonomía En este juego Para que tú te dediques a otras cosas Pero vamos Vuelvo a decir Casi casi que prefiero manejar el coche yo mismo Ahí Ahí, perfecto Guau Qué desperdicio No se pueden No se matan todos No quiero Se ha ido solo para ir Le he dado espacio para salir Pero no me ha dejado Me hubiese gustado cargarme los toros yo del tiro Guau se salió con la escopeta Boom, 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 boom Bueno, pues la misión 2 terminada Técnicamente Bueno, eso es verdad que También el Alien Shooter Dos reloj A Del Alien Shooter 1 Todo eso Las primeras misiones estaban super tiras Digamos que eran las más sencillas del grupo Lo que sí me resulta un poco curioso Es que solamente hemos encontrado 3 de 7 secretos Casi casi que te están diciendo Que es mejor que no te montes en el coche Y que vaya tú a pie Que te montes en el coche Entonces una opción por ejemplo Que tendríais muy decente para este nivel Es que no os montaseis en el coche Pero claro O que os montaseis en el coche Y volvieseis hacia atrás Para que el coche llegase a ese punto de destino Pero claro Así os tendríais todos los secretos De esta manera como yo lo he usado No sostiene Pero si sostiene un ranking profesional Y me han dado una buena recompensa Bueno Pues al principio tenemos Terminado la misión 2 Ya me ven bruto Pero no entiendo por qué Los niveles de De cargas son tan Tan lento Bueno Me parece que ha comenzado Automáticamente el nivel 3 Por tanto voy a pararlo Porque yo en principio Esto lo voy a hacer por Por misiones Entonces Como la misión 2 Estará completada Pues voy a Ya lo dije al principio Pero lo vuelvo a comentar Os agradeceríais Que comentaseis Like si os gusta Compartidlo con vuestros amigos Y sobre todo Ya sabéis Suscribíos si no estáis suscritos Y activad la campanita Os dejo Vamos Os dejo Hasta el próximo episodio Y estaros atentos Que hay una nueva serie Dentro de nada Venga Hasta ahora ¡Gracias!